Última fecha de la zona campeonato del fútbol juvenil. El rival fue estudiante, es el pincha, bien parejos. Dos victorias, dos empates, dos derrotas para el equipo Granati y también para el pincha. En la séptima, la igualdad 1 a 1. Cosani, Saltrón, Thaler, Aranda y Salazar. González, Herrera, Martínez, Gastón Lodico, Arganiaraz y Nahuel Joffé. Pelotazo cruzado de Matías González y el académico Gastón Lodico en jugada individual. Para aquí y para allá, todo resuelto con la derecha. Un golazo fantástico ante la salida del arquero. Abrió el pie derecho y la acomodó en el segundo ángulo. Arriba para la apertura del marcador de la categoría que dirige Egidio Acuña. A los 33 del primer tiempo, un golazo de Lodico para poner el 1 a 0. En el final lo iba a empatar Estudiantes. El resultado quedó 1 a 1, una categoría con algunos valores interesantes que terminó un poquito más arriba de la mitad de la tabla. Habrá que trabajar mucho pensando en lo que va a ser el año que viene y la sexta división. Para mí ahí es el quiebre de los equipos y de los jugadores. El aplauso, el saludo, el último partido del año y ya nos metemos en octava. Triunfo Granate 2 a 1 frente al pincha. Morales, Vallejos, Ibáñez, Pérez y Valenti. Luciano Grosso, Lucas Cañete, Casasa, Gustavo Morales, Matías Donato y Matías Esquivel. El corte de Cañete. La pelota para Matías Esquivel. Buen juego dentro del área. La detiene con la derecha. Le queda nuevamente a él y define el número 7 para a los 39 del primer tiempo. Todo con zurda. Poner al grana 1 a 0 arriba. Ahí está el saludo de los compañeros. Desde la presión surgió este gol de Lanús. No estaba Seba Salomón que tuvo que viajar por trabajo. Esta categoría la dirigió Ranali. Ya estamos en el segundo tiempo. A los 29. Observen ustedes la presión de Lanús. No retrocede. Siempre busca bien arriba. Tratar de recuperar la pelota. La definición de Guillermo Santillán. Que había ingresado por Cañete en el segundo tiempo. Para poner el segundo gol Granate. Y esterar la definencia a 2. Ahí está la combinación. El sombrero largo. Con precisión. De Santillán. Y Lanús que le ganaba el pincha 2 a 0. Sobre la hora. Descontó Estudiantes con gol de Calvis. Y el resultado final terminó siendo 2 a 1. Abrazo. Generalizado. Titulares y suplentes. Y una nueva victoria de la octava. Seba Salomón que tuvo su momento interesante a lo largo de la zona campeonato. Novena división. La del Beto Alonso. Empate con goles. Entretenido. 2 a 2. Frente al pincha. Maidana, Rodas, Ruiz, Ramírez y Silcán. Valentín Gask, Alan Maciel, Nicolás Domínguez, Bautista Silva, Francisco Décima y Mauro García. Los 11 Granate. Ganaba el pincha 1 a 0 desde los 32 del primer tiempo. Y en el arranque de la segunda etapa al minuto. Este gol de Mauro García. Recibe de espalda. Se acomoda. Enorme jugada. Hay colaboración del arquero de Estudiantes. Pero hay una muy buena jugada del 9 de Lanús. Recibe de espalda. E inmediatamente busca quedar de frente. 2 en el camino. El derechazo abajo. Eso lo complica al arquerito de Estudiantes. Para poner el empate 1 a 1. Buen jugador Mauro García. Mostró varias cosas en los últimos partidos. Y con Donato. Con Gustavo Morales. Son varias de las figuras que vienen de las categorías más bajas del fútbol juvenil. El 9 Mauro García se hace cargo de la pelota quieta. El centro. El arquero que no responde. Y Alan Maciel. El número 5. Luego del error del arquero. Lo pone al grana. 2 a 1 arriba. Siempre se mira la pelota. Nunca se da por perdida. Y eso le posibilitó al 5. Poner el 2 a 1. A los 27. 3 minutos después. Lo empató el pincha. Y la historia terminó. 2 a 2.